A través de tus valles, tus ríos, yo puedo ver el sentimiento que hay en tus raíces A través de tus horas, tus días, yo puedo ver como muere de a poco el atardecer Vuela, vuela Cóndor, vuela porque tu destino es cambiar la historia Vuela, vuela Cóndor, vuela porque mi camino está en tu memoria Y si el Cóndor te dice no subas, no subirás Si la tarde te manda y que obedecer No se juega con fuego y hasta el final La Pachamama es dueña de lo que ves De lo que ves, de lo que ves Vuela, vuela Cóndor, vuela porque tu destino es cambiar la historia Vuela, vuela Cóndor, vuela porque mi camino está en tu memoria Vuela, vuela Cóndor, vuela porque tu destino es cambiar la historia Vuela, vuela Cóndor, vuela Vuela, vuela Cóndor, vuela porque mi camino está en tu memoria Vuela, vuela Cóndor, vuela Porque tu destino es campeón de historia Vuela, vuela Cóndor, vuela Vuela, vuela Cóndor, vuela Porque tu destino es campeón de historia Vuela, vuela Cóndor, vuela Porque mi camino es campeón de historia Vuela, vuela Vuela, vuela Gracias.